El próximo domingo ya concluye lo que es la Semana Mundial de la Lactancia, que es una semana que la Organización Mundial de la Salud ha destinado precisamente para concientizar sobre la importancia de lactar a los niños, sobre todo los primeros seis meses de vida con seno exclusivo, es decir, con leche materna exclusiva. Recientemente, y el último informe que dio la UNICEF en nuestro país, o una de las organizaciones que trabajan con niñas, ahora no recuerdo si fue UNICEF o Visión Mundial, precisamente hablaban de que solo el 16% de la población dominicana está lactado de manera exclusiva. Un número que está muy por debajo del indicador, que se quiere llegar por lo menos al 50%, y es un tema que de verdad necesita mayores políticas públicas destinadas a trabajarla. Lamentablemente es cada vez que llegamos al mes de agosto, que hablamos de la Semana de la Lactancia y vemos mucho despliegue de las autoridades y de otras entidades hablando de la lactancia y de creación de salas de lactancia. De hecho, vi un acuerdo que se firmó entre el MAP, el Ministerio de Administración Pública y el Ministerio de Salud para crear salas de lactancia, pero eso es un tema que está en palabras desde hace muchísimo tiempo, las autoridades pasadas, y eso sí hay que reconocer, así como se decían las cosas negativas. Entiendo que una cosa positiva, al menos que hacía la primera, la entonces primera dama de la República, doña Cándida Montilla, era el tema de las salas de lactancia. Se le vio mucho tiempo trabajar el tema de salas de lactancia en instituciones públicas y hablar de la lactancia. Sin embargo, en este gobierno no lo he visto tanto, no lo he visto tanto y eso es un llamado porque definitivamente si las políticas públicas no se articulan a crear mayor conciencia a las madres y a la población de la importancia de lactar a los niños los primeros seis meses de vida de manera exclusiva, entonces la política no tendría sentido. Que al día de hoy, y yo no sé si se ha creado, pero en términos personales a mí me tocó vivir la experiencia de que en el Palacio de la Presidencia no hay una sala de lactancia, al menos no lo hubo. Cuando yo estuve, cuando recientemente Abinader iba a recibir la transición de gobierno, no hubo una sala de lactancia y yo de manera particular viví un momento muy incómodo porque para ese tiempo yo era madre lactante exclusiva y yo andaba con todo mi equipamiento para poder lactarme en el lugar donde yo me encontraba, pero estaba en el Palacio y yo sorpresa, no había sala de lactancia, tenía que ir o a un baño o en su defecto, como ocurrió, una viceministra me habilitó un espacio en su despacho, en su oficina y pude ahí hacer una extracción, pero eso lo pude lograr yo, pero cuántas mujeres tal vez quisieran ser exclusivas y no tuviesen ese espacio en el Palacio de la Presidencia y en otras instituciones gubernamentales. Entonces yo creo que comenzando por este punto es importante y hay que tener la diferencia de que sala de lactancia no es lo mismo que un área para llevar niños menores de edad al lugar de trabajo. La sala de lactancia es un espacio donde la madre puede ir, extraerse la leche, guardarlo en un refrigerador o en un espacio habilitado para ello y llevárselo a su casa cuando retorne para que su hijo lo pueda consumir, porque la leche conservada con frío por una cantidad de horas pues perfectamente es utilizable. Entonces se puede hacer esa dinámica, pero es necesario crear las estructuras, no solamente desde tener el espacio físico, va mucho también desde la orientación en el primer momento de que la mujer quede embarazada. A mí me da mucha pena porque las mujeres más pobres son las que más gastan de hecho comprando fórmulas para sus hijos, cuando en realidad además de que te da beneficios para tu salud, en términos económicos señores es un gran ahorro lo que hacen las madres que deciden lactar de manera exclusiva, porque usted tener un bebé recién nacido que tiene que comprarle una fórmula que le dure una semana, calcule todo el dinero que se está gastando cuando de manera particular y las madres que tienen una licencia, salvo los médicos que creo que no tienen esos tres meses de licencia que le confiere la ley para estar con sus hijos, pero usualmente tienen tres meses de licencia postnatal para poder asistir a los niños en esa etapa. Entonces, ¿por qué no orientar a las madres sobre la importancia de lactar a esos niños en esos primeros años y no comprar fórmulas que al final lo que le producen es condiciones de salud innecesaria a los hijos? O sea, cuando la leche, naturalmente la madre está hecha para amamantar a sus hijos, igual que para dar a luz. Aquí la República Dominicana tiene un alto índice de cesáreas que no se deben de hacer, pero la mujer queda embarazada y automáticamente en un centro de salud, salvo lo que sea en centro público, en muchos casos, pues los centros privados le planifican cuando usted quiere dar a luz y le ponen un cronograma para hacerle una cesárea cuando eso tampoco es necesario. Es decir, que debemos concientizar a las madres. Los doctores tienen una responsabilidad grandísima en este caso, sobre todo porque el doctor es con la persona que más contacto tiene una madre, ya sea primeriza, ya sea una madre con experiencia, pero es quien la ve. Y si ese médico desde el primer momento de contacto, desde el primer momento que ella queda embarazada, comienza a hablarle de la importancia de lactar a su bebé de manera exclusiva y de enseñarle cómo hacerlo, lo va a hacer, porque la lactancia no duele. La lactancia fluye de manera natural. Ahora, si usted la orienta correctamente, es que lo puede lograr. Entonces, yo apuesto a que las autoridades se aboquen a mejor concientizar a la población sobre la lactancia materna y que sumamos a ese 50% como mínimo o que aumentemos de ese 50%, pero también que se creen esas áreas de lactancia tan necesarias, tanto a nivel privado como a nivel público. Así que esperemos que la próxima semana de la lactancia tengamos mejores números y mayores resultados. Ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima ocasión en La Cosa Como Es. ¡Suscríbete al canal!